Todos los cargos que corresponden a los juicios de lesa humanidad cayeron sobre esta persona, que no es un anciano enfermo, es una persona sana de 65 años, que a través de sus abogados solicitó la libertad condicional. El juzgado de origen, el Tribunal de Santa Fe, la niega, la Cámara Federal, que corresponde al territorio, la niega, y finalmente la Cámara de Casación Penal, le conceden libertad condicional con un cómputo muy extravagante con respecto a la pena, y además sin consideración de lo que significan estos delitos en la aplicación efectiva de las penas. O sea, a partir de ahí, la única posibilidad fue un recurso de las querellas ante la Corte Suprema, un recurso extraordinario para que suspenda esta medida. Además, esta persona está próximo a iniciar un quinto juicio, donde se lo acusa por delitos cometidos en nuestro territorio aquí de Santa Fe. ¿Por qué consideras extravagante este cómputo de 2x1? Porque no entendemos, por la cantidad de años que lleva detenido, desde el año 2008, creo, porque estuvo prófugo. O sea, cuando se lo intentó detener, estuvo prófugo 2 años hasta que lo pudieran apresar. No entendemos cómo pueden considerar de que llega a los 2 tercios de las penas que tenía. Una de ellas era Cadena Perpetua. ¿Qué fue Curro Ramos para el sistema represivo santafesino? ¿Qué recuerdo tiene? ¿Qué papel cumplió? Era uno de los personajes muy activos de la fuerza de calle, lo que se denominó patota, incluso en las propias sentencias judiciales se habla de patota. Era un joven oficial de la policía, del Servicio de Información de la Policía, seleccionado, porque había no más de 6 u 8 oficiales de policía seleccionados, junto con los oficiales de ejército de inteligencia, que eran los que estaban en la cacería y en la tortura. O sea, era la fuerza más activa y más beligerante. ¿Y él se caracterizaba por algo en particular? Sí, por ser extremo en esas cuestiones.